Es el último programa de esta temporada para Burning TV. Vamos a hacer un pequeño programa de debate, a ver si la gente se anima a comentar en YouTube. Ponéis comentarios a ver qué os parece. Estamos en Flanka, es el barrio donde nació Tommy Lee, uno de los personajes que vamos a meter hoy a debate. Ahí tenéis Franker's Climate School. Es la escuela, el parvulario, digamos, donde se crió y estamos aquí en su barrio. Y los otros personajes que vamos a meter a debate es a Major Lazer. Major Lazer, que el otro día, cuando estuvieron en el Sonar, estuve leyendo una entrevista que ponía Major Lazer y estaba titulada con un rótulo grande. Algo así decía, como Jamaica, credibilidad, algo así. Y bueno, pues me puse a leerla y quería comentar un poco sobre esta entrevista. Lo primero que quiero decir, que yo no me meto con la música de Major Lazer, a quien le guste o no le guste, haya cada cual con sus gustos. No tengo nada que decir. Personalmente no son de mi agrado, pero bueno, cada cual ellos sabrán. Lo que sí quiero comentar es la entrevista en cuestión. Y ya hemos tenido a Snoop Dogg, que es un artista americano y que ha pasado por aquí por Jamaica y que ha hecho de Jamaica su bandera. Y parece que Major Lazer siguen en esta misma tónica de crear la bandera de Jamaica para ellos. Y leí cosas curiosas. Yo te digo, no me meto con la música, pero sí quiero comentar. Y luego vamos a hacer una entrevista a la gente a ver qué le piensa de Major Lazer y de Tommy Lee. Major Lazer, entre otras cosas, dice que Jamaica, viendo a sus turistas, viendo a sus policías, viendo a sus gentes, me parece que es un microcosmos postmoderno. Y yo no entiendo que es un microcosmos postmoderno y no entiendo cómo este hombre ha llegado a esta idea. Es el tipo que se llama Diplo, es un chico rubio californiano. Está asociado con Gillian, creo que se llama otro de Trinidad y creo que el tercero es jamaicano. Otra de las cosas que dice es que Kingston recuerda Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio es la típica ciudad industrial americana donde no pasa nada. La gente se va a las seis de la tarde a casa a ver el baloncesto por la televisión. No sé si es que no ha salido de su casa o del hotel, pero bueno. Luego hemos encontrado también una chica que ya que Major Lazer hizo un concierto aquí en la universidad, que es un espacio cerrado, no está abierto al público y normalmente a los jueves hay una cosa que se llama Integration. Y dentro de estas actividades Major Lazer hizo un concierto, sobre todo para universitarios y gente que trabajan ahí en la universidad. Y bueno, pues hubo gentecilla, lo pasaron bien. Y sobre todo, pues que dicen que triunfar en Europa, llenar 7.000 personas en París o en Berlín, 8.000 que ellos para ellos no tienen interés. Lo que ellos realmente tienen interés es triunfar en el Caribe. Con lo cual me ha dado un pie un poco a salir a la calle y vamos a preguntar a la gente en Jamaica si Major Lazer ha triunfado en el Caribe y realmente saben quién son o si pasan un poco desapercibidos por este año. Verlín TV, nos vemos en septiembre. Mixta, Camacho, toda la gente de ahí. Sí, yo he asesinado el Major Lazer show en UB. Estaba muy emocionante, divertido, divertido, diferente de la norma. Estaba durante la integración, porque tenemos integración cada día, cada día. Entonces, mis amigos decían que se iba a la Major Lazer. Yo estaba muy familiar con ellos, sé su música y sé que se empezó la música, pero no sabía su nombre. Mixta, mixta, decían que se iba a ir a la conferencia y todo el tiempo. ¿Estás aware de quién es Tommy? Sí, sí, estoy aware de quién es Tommy. ¿Qué es tu opinión de este tipo de controversia? De este tipo de controversia? Creo que él se cayó un poco de la música, y este tipo de música es elegible para cantar. De este tipo de controversia entre los niños que llegan a su influencia. Algunos de la música, no todos. Entonces, dirías que los niños de esta comunidad tienen familia como una madre? Sí, definitivamente. Muy fuerte. ¿Qué es el Major Lazer? No entiendo lo que estás diciendo. ¿Major Lazer? ¿Major? ¿Lazer? ¿Lazer? No. No. ¿Qué es tu opinión de Tommy Lee y todo la controversia entre este tipo y el demonio? Para ser honesto, Tommy Lee es un muy buen artiste. Y uno de mis artistas, así que. Pero ahora, él tiene mucha música. Él te enseñó violencia y demás. Él no es realmente para la comunidad. Porque estamos tratando de evitar la violencia. Él tiene mucha música. Y la música sobre la violencia, la killing, la demonio y demás. Él no es bien. Él no les enseñó nada. Pero, en general, él tiene mucha música. Sí, él tiene mucha música muy buena. Mámua de música, Mámua de música, Máua de la música. Máua de la música, Máua de la música, Hay muchos niños que cantan música de familia, pero el tipo de música que están cantando, eso es el problema. ¿Y sus padres están preocupados por eso? Muchos son. Muchos son preocupados por eso. Porque ahora todos tienen una cámara, una cámara, una música, una cámara y demás. Como la familia hace algo, todos tienen eso. ¿Se ha dejado esta comunidad en Kevston? ¿Se ha llegado aquí? Sí, sí. Se ha llegado aquí mucho. Se ha ayudado a la comunidad. ¿Se ha llegado aquí? No estoy condenado. ¿Cuándo ya no hay gente? Ya, no hay gente 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Alguna? ¿Se ha llegado aquí? ¿Se ha llegado aquí? ¿Se ha llegado aquí? ¿Se ha llegado aquí? ¿Reficientemente de la cultura de la gente? ¿Eso es el año 10? ¿Es eso? ¿Eso es el año 10? El año 10 es muy buen año. ¿A lo que es el año 10? ¿El año 10? ¿Y el año 10 se ha llegado a la ciudad. ¿Has escuchado sobre el sistema o el grupo que se llama Major Leyssa? No, no, no No ¿Sabes qué? Yo vi una entrevista con ellos y ellos dicen que Kingston se ve como Cleveland o Ohio ¿No? ¿Y agree con eso? No, no, no No me agree con eso ¿Por qué Kingston tiene más vibes? Sí, sí más vibes Real Kingston tiene más vibes